Música Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Hoy venimos con otro unboxing He cambiado el plano porque Ha habido varios de vosotros que me decíais que os mareabais un poco El plano que tenía, entonces he cambiado a este plano A ver que os parece No me digáis también que os mareáis con este plano porque entonces tengo que cambiar Otra vez el plano A ver, voy a abrir Y ya no sé, aquí no sé si son dos cosas o una Porque me tiene que llegar una cosa por un lado y dos por otro Entonces no sé No sé el que es más o menos Voy a abrirlo, no, son dos cosas Son dos cosas porque Pues es una sola cosa Me falta Me falta otro unboxing Pues nada Es una sola cosa, es un altavoz De la marca Aokei, pero me falta otro Producto de la marca Aokei, pensaba que Iba que venía con este Con este Con este unboxing Pues nada Tendré que hacer otro unboxing más Voy a abrirlo La verdad es que pesa Pesa bastante este Este altavoz Voy a abrir por aquí Aro la caja Y Mira esta pequeña Hostia, si que pesa esto Esto Cuanto más pese un altavoz O unos auriculares Lo suyo Es que sea mejor La membrana y sea todo O sea, tiene que tener mejor calidad No siempre Pero como no imaginas Si que tiene que ser así Esta pequeña caja Las pequeñas Instrucciones de De Aokei Con la llave esta Que siempre tenemos Aquí Hola Con la llave esta Siempre tenemos la Aokei De garantía Viene un JAT de 3.5 Para sacar El audio Para meter el audio Directamente Por ejemplo De tu móvil Lo enchufas Y no hace falta Que vaya por bluetooth Y el cable de carga Voy a sacar otra que aquí Y la verdad es que Es bastante robusto Es totalmente de aluminio Esta parte Es como de metal Y tiene altavoz Parece ser que todo alrededor Altavoz aquí Y altavoz aquí Aquí tenemos el botón De subir y bajar el volumen Como va a ser bastante robusto Es todo altavoz por aquí Y aquí tenemos Pues un botón Que es el de Descolgar llamadas Subir y bajar el volumen Cambiar de canción Y play y pause Un pequeño LED aquí La sería fea de ok Y aquí ahora ya tenemos Un botón también como de encender El JAT de 3.5 Le ponemos por aquí El JAT de 3.5 Y el puerto USB de carga Aquí unos pequeños pitos Desde gomoso Esto es para que no se mueva Y la verdad es que Está bastante bien Si queréis que haga una review Específica de este producto Vos lo decís Y decídmelo aquí en los comentarios Aquí en los comentarios Y hago una review específica De este producto Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Siganos en Facebook Siganos en Twitter Hasta luego